A ver cómo sonríe mi Elena. Muy bien. No, no, no. Rodrigo Insight. Mira que huele se encueve. Muchas gracias. Vamos a hacer una cocina. Díate, nos quedamos tú y yo. Nos tenemos que tratar para que no se sienta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos quedamos tú y yo. No, 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 no. Ayer no sé qué me decías.